José Juan Macías, Uriel Antuna y Eugenio Pizuto encabezan la lista de 23 jugadores que integran la Selección Nacional de México de Fútbol Sub-23, que se prepara para tomar parte del torneo preolímpico de la CONCACAF Guadalajara 2020. El técnico Jaime Lozano consideró a los 23 elementos que trabajarán del 12 al 15 de enero en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, CAR, de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, y realizará cinco sesiones de entrenamiento, cuatro en cancha y una en gimnasio. El cuadro mexicano quedó ubicado en el grupo A del preolímpico en el que medirá fuerzas con sus similares de Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Los convocados, porteros, José Santiago Hernández García, Luis Ángel Malagón Velázquez, defensas, Aldo Jafiz Cruz Sánchez, Luis Donaldo Hernández González, Vladimir Eduardo Loroña Aguilar, Adrián Mora Barraza, Gilberto Sepúlveda López, Brighton Josué Vázquez Vélez, Kevin Inalvarez Campos, medios, Erick Germain Aguirre da Folla, Jesús Ricardo Anguluriarte, Carlos Uriel Antuna Romero, Alan Josué Cervantes Martín del Campo, Adrián Lozano Magallanes, Gerardo Daniel Arteaga Zamora, Pablo César López Martínez, Eugenio Pizuto Puga, Francisco Eduardo Venegas Moreno, Ian Jairo Misal Torres Ramírez.